Si yo estoy en una isla desierta con otras dos personas y una de ellas dice que pues ahora va a poner impuestos a las otras dos y que nos va a decir cómo tenemos que vestir y que tenemos que cantar un himno todos los viernes a las 10 de la noche. Bueno, pues parece razonable que quien tiene la carga de la prueba, quien tiene que justificar esa posición es esa persona que reclama tal poder, no las otras dos. Entonces no es que aquellos que defienden la anarquía tengan que estar en una misma situación de demostración de su posición, porque los que defienden la anarquía no están defendiendo o reclamando ningún poder específico sobre la vida de todas las demás personas. Yo lo que diría es que desde luego que no haya estado es lo ideal, pero lo ideal es lo idílico y en consecuencia es aquello que pertenece solamente al mundo de las ideas. El ser humano requiere desde sus orígenes de que exista un tercero que sea el que asegure la paz entre los diferentes individuos. Por lo tanto, el estado es un mal, estoy de acuerdo con Dani, pero lamentablemente a día de hoy y mientras los seres humanos sigan siendo hombres y no ángeles, como decía Hamilton, el estado será un mal necesario. Estoy muy de acuerdo porque si hay algo que es un mal necesario, en última instancia es un bien. Es decir, yo puedo considerar que no me gusta ir al dentista porque me va a hacer daño, pero voy porque es necesario para luego no tener caries, entonces por lo tanto sería un bien. Perdón Dani, pero no porque existen formas de organización social que no tienen estado y que sí que corresponden a ese poder de un tercero que somete al resto de la comunidad. ¿Y qué relación tiene eso con lo de si es un mal un bien? Pues que si fuera un bien sería la única forma posible de organizar la sociedad y no lo es. Pero entonces eso, o sea, tú reconoces entonces que los estados no son la única forma de organización social. Hombre, por supuesto, eso es una obviedad. Claro, entonces no parece ser que sea algo idílico u utópico hablar de la inexistencia de los estados, porque si tú mismo estás acá, estás reconociendo ahora que no, que existen, o sea, no pertenece al mundo de las ideas porque no existen solo las ideas y no es utópico porque hubo sitios o hay sitios o habría sitios donde existieron. Por lo tanto, la inexistencia del estado no es ni idílica ni utópica. Para poder entender por qué yo he dicho que el estado es un mal necesario, hay que entender primero si es un, porque he dicho que es un mal necesario y no que es un bien. Es un mal necesario porque las alternativas que se plantean son peores que el mal necesario, porque en el modelo que plantean algunos anarcocapitalistas, en el cual son las empresas privadas las que pueden estar encargadas de velar por esos derechos y de hacer todo eso, bueno, pero es que una empresa privada es al final una empresa que tiene una funcionalidad que es ganar dinero y no la defensa de un bien jurídico protegido y además una empresa privada al final corresponde como toda empresa, como toda sociedad, a unos intereses que pueden ser ingeridos de una manera en la cual el estado se ha desarrollado en algunos sitios, como he dicho en mi exposición inicial, para evitar eso. Si del hecho de que unos tengan intereses los deslegitima, pues también deslegitimará a los del estado. Que no se puede implementar dentro de una empresa un sistema como se puede implementar en un estado que es quitarle una potestad fundamental que ha tenido el autócrata. Se para por un lado la facultad del estado, no la facultad del gobierno, del estado, de la facultad de la nación, de la facultad puramente civil. Esa separación es la que vigila que los intereses del estado no se vuelvan en contra de la nación, algo que en el seno de una empresa es imposible. Dani, el orden del monopolio legal de la violencia, de la fuerza coactiva para la obligación de todos los individuos de acatar lo que al mismo tiempo, ojo y cuidado, que ahí es donde está la diferencia, todos los individuos han decidido que debe ser obligatorio para todos los individuos y todos los individuos han elegido. Y eso solamente se puede implementar a través de una forma jurídica que es la que separa la facultad de legislar, la facultad de hacer leyes y la facultad de aplicarlas. Es decir, la separación de poderes. Sin representación y separación de poderes, un estado para mí siempre va a ser ilegítimo. El voto mayoritario, incluso que sea mejor que proporcional, tampoco se puede decir que esté representando a los ciudadanos. Estará representando, en todo caso, a algunos, en el mejor de los casos, a algunos ciudadanos a expensas de otros. Porque si hay intereses contrapuestos, si hay intereses incluso incompatibles o contradictorios, intereses que no se corresponden entre unos ciudadanos y otros. Y se escoge mayoritariamente a un representante. Ese representante lleva un programa que actúa a favor, digamos, del 51% de la población. Bueno, en el mejor de los casos se podría decir que ese 51% está representado, pero el otro 49% no está representado y, por lo tanto, no se podría decir que tienen obligación de vencer esas leyes en las que no se representaron sus intereses. La elección del representante es un contrato entre las personas que eligen y el representante, o sea, los representados y el representante. O sea, que es un contrato, pero si es un contrato entre las que eligen y yo no lo elegí, yo no tengo contrato porque yo no lo elegí. No, pero vamos a ver, aunque tú no hayas elegido a esa persona... Tengo un contrato que yo no elegí. Sí, aunque tú no hayas elegido a esa persona, hay un aspecto previo. Por eso es fundamental que el régimen político nazca de un proceso de libertad constituyente donde sea la totalidad la que dirima sobre qué forma de sistema político quiere. Pero si tiene que haber un proceso constituyente en el que la totalidad de la gente acepte eso, eso sólo puede producirse efectivamente a través de consentimiento y de unanimidad. Y esa es la diferencia, como he empezado diciendo, entre el mundo idílico y el mundo de las ideas y el mundo de la praxis y el mundo de la realidad. Desde la forma de gobierno sólo existe o bien el gobierno de la mayoría o el gobierno de la minoría. No existe en la historia de la humanidad, ni siquiera del mundo animal, el gobierno de la totalidad. Eso no existe. Es imposible. Tú fíjate, para justificar la tironía, antiguamente, y para justificar las monarquías absolutas, hacía falta un concepto parecido al idílico que defendéis alguno, que es la idea de la totalidad, y era el único que podía ser total... Yo no defiendo ese concepto, yo defiendo otro diferente. Todas las civilizaciones aceptamos que el modo más justo es que sea obligatorio para todos lo que decida la mayoría más uno. Porque es lo que más se puede acercar a un sistema justo. Porque es lo que más se puede acercar a que la parte prevalente, que es de lo que habla Marsilio de Pado en el Defensor de la Paz en el siglo XIV, que es el que inventa el concepto de representación con la elección de los clérigos, es solamente lo que más podemos aspirar desde el punto de vista de la realidad y la organización social. Evidentemente, yo no estoy de acuerdo con eso, pero... ¿Por qué no estás de acuerdo? Que es el único, que la mayoría más uno, en primer lugar... ¿Tú crees que 45 millones de españoles se pueden poner de acuerdo exactamente en lo mismo? Yo no creo que tengan que ponerse de acuerdo. No creo que tengan que vivir bajo un único gobierno o 45 millones de españoles. No, no, pero que... Se pueden organizar de formas completamente diferentes. Pero la idea, la idea, la idea, de hecho, incluso aunque consideres la idea de nación, de ahí no se sigue la idea de que tengan que vivir bajo un único sistema. Pero, en cualquier caso, tú hablabas de que la mayoría más uno estaba relacionado con la idea de justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación lógica que existe entre la idea de que la mayoría más uno conduce a algo mayor de justicia? No existe esa conexión lógica. No he dicho que conduce a la idea de justicia. He dicho que es a lo máximo que podemos aspirar y que es el sistema más justo. No que es el sistema de justicia. Explícamelo para... Vale, pues te lo estoy intentando explicar, pero te estás escurriendo también, como buen gallego. Y es que del sistema en el cual la mayoría es la que toma, digamos, las decisiones, no una mayoría estática, la mayoría es fluctuante, pero el aspecto fundamental es que yo te he dicho que en la historia de la humanidad y del mundo animal y de acuerdo con las reglas de la naturaleza, los sistemas gregarios, los sistemas donde existe una forma de gobierno, o existe el gobierno de la mayoría, o existe el gobierno de la minoría. Vale, imaginamos que tienes razón. Y que hay el gobierno de la mayoría y el gobierno de la minoría. Muy bien, de ahí todavía no me dijiste por qué es más justo el gobierno de la mayoría. Muy sencillo. Porque el gobierno es aplicar de manera obligatoria para todos algo. Por lo tanto, es más justo que la parte prevalente, es decir, que como va a afectar a todos, por lo menos que los máximos posibles estén de acuerdo en aquellos que se les va a aplicar coercitivamente, en vez de que lo elija uno o dos personas. O una oligarquía económica, en el caso anarcocapitalista. Y si estamos hablando en el caso de la democracia, también puede ocurrir que una mayoría más uno decida que va a dotar normas que son discriminatorias o opresivas contra la minoría. Por eso, acertadamente, antes he establecido que un requisito fundamental para mí es que fuera de la acción de gobierno estén reconocidos los derechos fundamentales que estén aprobados en una carta magna o en una carta de derechos fundamentales que no sea por la mayoría, pues uno, sino que sea por una mayoría, yo qué sé, de tres quintos, que haya una parte prevalente y que podamos entender hoy en día como unos fundamentos de protección de la propiedad, de la vida y de los derechos fundamentales. Y que eso esté fuera de la carta de gobierno. Que lo expliqué como 20 o 30 veces, aunque también se escurría como una culebra Juan Ramón Rayo. ¿Tú me estás hablando? Ya no es lo de la mayoría más uno, el único sistema más cortal de la mayoría más uno. He puesto ese ejemplo, por ejemplo, porque para la reforma de los sistemas constitucionales hace falta una mayoría cualificada y reforzada, porque hay que diferenciar, como he intentado hacer antes, aquel mandato de acción, es decir, por ejemplo, un refrendo para implementar directamente una ley, es decir, la votación lleva aparejadamente una consecuencia a la elección de un representante, que no lleva aparejadamente una consecuencia, que simplemente es un aspecto formalista, que simplemente elija una persona para canalizar lo que luego pueda devenir, como la construcción de un hospital o mejorar las carreteras o lo que sea. Pero de la votación de un representante no hay una consecuencia lógica. En cambio, en la reforma de una ley o en la promulgación de una carta de derechos fundamentales, entre la votación y el resultado hay una consecución directa y cerrada. Eso se puede conseguir a través de mayorías cualificadas, leyes que sustantivamente sean injustas. Entonces, no veo cuál es la relación que hay entre el hecho de que algo se escoja por una mayoría a que sea justo. Primero tendrás que estudiar. ¿Justo o injusto según quién? Hombre, según tú, porque tú decías que había cosas que eran más justas y... El tema llevaba a una mayor justicia. Argumentos. En primer lugar, diría que existe el problema de la ignorancia racial, que dificulta mucho creer que a través del sistema prioritario se puede llegar a decisiones que puedan considerarse justas, puesto que los institutos electorales, al tener un número tan elevado y tan grande de personas, hacen que el voto de cada persona individual valga tremendamente poco. Prácticamente no vale nada. O sea, el valor es prácticamente equivalente a cero, cero coma cero cero muchas cosas. Es muy difícil que, con esos sistemas, incluso con el sistema mayoritario, que se puedan conseguir normas que, de alguna forma, puedan relacionarse con la justicia. Y no solo eso. Si estamos hablando, entonces, en términos de sistemas reales y de lo que ocurre en el mundo, en Estados Unidos, los sistemas... Tenemos el problema del jerrymandering. Es decir, que son los propios representantes políticos los que, en determinados momentos, manipulan los distritos electorales para obtener a su conveniencia y, según sus intereses, los resultados que ellos prefieren. No solo eso. Tenemos también el problema de lo que se conoce como el lock rolling. Es decir, que cada uno puede haber un representante que apoya la propuesta legislativa de otro representante, incluso en que no le interese absolutamente nada, porque obtiene después el apoyo del otro representante para una ley que le interese así. Es decir, son leyes que los costes se reparten sobre toda la población y cuyos beneficios están muy concentrados en las determinadas personas de un distrito electoral. Es decir, que todos estos problemas también parece que apuntan hacia que ese sistema mayoritario no tiene las consecuencias que supuestamente se le presumen. Es decir, no hay que apelar ni a la ignorancia ni al conocimiento del votante, porque el votante no vota por resultado, no vota por finalidad. La justicia en el sistema electoral no debe ser bajo ningún concepto entendido porque el voto es un mecanismo de fuerza. El voto es para imprimir fuerza. Es decir, sirve para imprimir fuerza a la hora de los intereses que tiene la mayoría. No para tomar la decisión más sabia ni para tomar la decisión porque eso no existe en la política. Existe, desde luego, cuando uno tiene unos intereses y depende de sus intereses. Los intereses del capital, los intereses de una clase obrera, los intereses de la clase política, los intereses de los bancos, etc. Hay una guerra de intereses. Yo creo que, en este caso, la teoría mayoritaria o de la democracia no es capaz, sigue sin ser capaz de resolver o de superar las dudas razonables que existen, entre otras cosas, por eso que estuvimos hablando. Tú aludiste durante muchas veces a que lo mejor que podemos hacer, puede ser, incluso aunque fuese lo mejor que podemos hacer, está reconociendo que muchos de los que, de la minoría, de los que participan en esos sistemas mayoritarios, no están siendo representados. Perdón, Dani, perdón. No he dicho lo mejor que podemos hacer. He dicho lo mejor que es posible, de lo que es posible. Pues, entonces, es un consejo de desesperación. Es decir, que el mundo hace imposible que un Estado sea legítimo, dado que va a haber un gran número de individuos que no pueden ser representados. Creo que eso ya lo hemos resuelto y la gente que ve al debate, la gente que ve al debate que ha sacado sus propias conclusiones, pero es que ahí estás mezclando otra vez representación con representatividad, moralidad con formalidad, finalidad con procedimiento. No, 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 representación en el hecho, en el argumento que yo decía, de que primero tiene incluso la elección constituyente, tú tienes que decir por qué alguien está obligado a participar y después, una vez aceptas la gente que no aceptó esas normas, sigue estando obligada a aceptar después que son representados, incluso aunque no hayan votado por eso. Pero bueno, es verdad que la gente saque sus conclusiones.